La Federación Sinológica Argentina presenta Si te gustan los perros, quédate en este canal Porque aquí comienza un nuevo programa de Perros en Acción Hoy te voy a presentar una entrevista que le realizamos a la señora Silvina Mazzuccelli Que junto a su esposo Guillermo Gómez nos van a presentar su criadero modelo Y nos van a dar algunas características de la poderosa raza Rottweiler Para finalizar tenemos la gran final de exposición del Lomas de Zamora Kennel Club Donde la señora Jacqueline Quirós es la encargada de buscar al gran ganador de esta hermosa competencia canina Vamos a presentar a algunos de nuestros anunciantes y empezamos con todo ¡No te vayas! Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo Fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires Teléfonos 4383 0031 Y 4384 7714 Nos vemos distintos pero los cuidamos como siempre Papilla de destete para cachorros y sustituto lácteo felino, canino y equino Lo mejor en nutrición es de Alimask Quiero agradecerle a Denise que nos mandó esta hermosa fotografía de Aitana Que es una nueva mascota Bipro Life Aitana y Bipro Life Mirá Bipro Life Para mantenerlos siempre activos, jóvenes y fuertes Bipro Life La evolución de la nutrición animal En Historia de Creadores, hoy tenemos a Silvina Mazzuccelli Que nos va a hablar sobre algunas características de la poderosa raza Rottweiler Mirá El Rottweiler es un camino de ida sin retorno Si algo que yo digo es que la gente que tuvo Rottweiler no quiere tener otra raza Siempre son experiencias dolorosas cuando se pierden Son perros que son muy apegados con sus dueños Entonces los duelos suelen durar mucho tiempo Cuando uno pierde un Rott es una pérdida para toda la familia Es una pérdida de un compañero, de un perro que es leal Que te defiende, que te quiere, que está todo el tiempo pendiente de vos Y realmente la gente, lo veo yo con los clientes nuestros Que a veces vienen y dicen Bueno, hace dos años yo tuve y falleció mi perro Y hasta el día de hoy no me decido a tener otro Es una cosa como muy pasional el Rottweiler Es un perro que necesita todo el tiempo Estar dentro del núcleo familiar Formar parte de la familia Muy por el contrario de lo que mucha gente cree El perro no se hace ni más bueno ni más dócil Por el hecho de estar dentro del núcleo familiar El perro tiene que aprender a vivir en la manada Su manada es humano, su familia Y ahí es donde tiene que aprender su jerarquía Primero viene el bebé de seis meses Después el nene de dos años Después el de cinco Y a lo último de todo está él Mientras que ese esquema se respete El perro siempre va a ser equilibrado Siempre va a tener Y va a saber dónde está su lugar dentro de la familia Entonces no va a haber esos enfrentamientos que a veces se ven Cuando el perro está buscando ascender en la escala La primera responsabilidad la tiene el creador En el momento que decide reproducir un animal que tiene que ser totalmente estable Tiene que ser un perro, como decimos en castellano, bien de la cabeza Tiene que ser un perro que no sea miedoso, que no sea agresivo, que no sea desconfiado Y eso pasa por la responsabilidad del creador Al elegir el ejemplar que va a cruzar Al pensar que cruza va a ser Al tener en cuenta el temperamento de los dos padres Y toda la sociabilización que se hace con el cachorro Desde que sale de la panza de la mamá Hasta que vos se lo entregás al nuevo propietario Ese es el trabajo del criador responsable Del criador profesional De quien sabe que está dándole un ejemplar Que va a ser un miembro de la familia durante 10, 12, 13, 14 años Y que ese perro tiene que poder adaptarse a la familia Y todo un trabajo de selección De quién va a ser la persona que va a incorporar ese ejemplar a su grupo familiar En qué lugar va a vivir el perro En qué condiciones va a vivir el perro Y el tipo de personalidad y temperamento Si es cierto, por ahí, sin ser discriminatorio Es decir, no es que hay alguna persona a la cual uno dice Bueno, por X motivo yo no le voy a vender Pero sí, yo selecciono mucho a dónde va a ir el ejemplar Tener un Rottweiler significa tener una situación económica desahogada Es un perro que come 15, de 15 a 20 kilos de alimento por mes Necesita un buen alimento Necesita una desparasitación permanente Necesita su vacuna para la rabia Su vacuna contra el parvo Necesita su buena pipeta para no agarrarse enfermedades Requiere atención veterinaria Toda vez que el perro tiene un problema Mucha gente dice Uy, el perro de golpe por eso me mordió Y yo no sé por qué Y a lo mejor el perro se siente mal El perro está reaccionando de una forma que no es la habitual Y mucho de eso tiene que ver con el hecho de decir Bueno, estoy viendo un comportamiento extraño en mi perro Y lo primero que tengo que hacer es consultar con el veterinario A ver si eso no tiene un origen En que el perro se está sintiendo mal Es decir, que el perro tiene un problema de salud Y está reaccionando como una persona Nosotros cuando nos sentimos mal No estamos de buen humor Ni para ir a una fiesta Ni para tener visitas Bueno, el perro es lo mismo Para todos los perros Sea de la raza que sea Para todas las mascotas Es recomendable que visiten cada 6 meses al veterinario Es una forma de prevenir algunos problemas Y también sabemos, como decía recién Silvina Que no todas las razas reaccionan igual ante las molestias Y obviamente hay perros que son mucho más grandes Y necesitan tener propietarios Que verdaderamente sean muy dedicados a la hora de educarlos Por eso hay que investigar antes de tener un perro Y saber si es la raza adecuada para cada uno Vamos a hacer un pequeño corte Y enseguida venimos con la segunda parte de la entrevista Que le realizamos a Silvina Mazzuccelli Que nos está hablando sobre esta maravillosa raza Rottweiler Ya volvemos Perros en acción Cuidando las virtudes de tu mejor compañía Malteses y Canich Toy Del Criadero Yalaco 0385-537-9360 Más de 30 años comprometidos con la raza Siberian Husky Delic Paya Siberianos 011-4471-6298 Lleva la salud y la alimentación de tu mascota al próximo nivel Te presentamos la nueva tecnología en nutrición animal Bipro Life Mirá Bipro Life Para mantenerlos siempre activos, jóvenes y fuertes Bipro Life La evolución de la nutrición animal Chequeás periódicamente el estado de los amortiguadores de tu vehículo Encendido Príncipe lo tiene todo En sus dos direcciones En Moreno o en General Rodríguez Si los llegás a visitar Mandales saludos de parte mía Encendido Príncipe lo tiene todo Mirá Encendido Príncipe lo tiene todo En sus dos direcciones Bartolomé Mitre 2235 Ciudad de Moreno Y Pedro Huelan 1199 Ciudad de General Rodríguez Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo Fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires Teléfonos 4383-0031 Y 4384-7714 Paros en Acción